Desde Sacramento, California, Luis Fernando es el joven que fue lesionado por el transformador, por el accidente que sufrieron estos jóvenes la semana pasada por las lluvias. Y ella tiene una denuncia que hacer, obvio, contactamos a la Comisión Federal de Electricidad para que nos diera su postura. No hubo, la Comisión Federal de Electricidad no habla, y no por nuestra colega Mirna Jiménez, sino por esa política de comunicación cuadrada de no dar la cara, que ya es desde el siglo pasado. Y ocurre, María Beatriz, Elena Pérez, mamá de Luis Fernando Parán, desde Sacramento. ¿Tienes una denuncia que hacer al respecto de que no los están atendiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días. Buenos días. Sí, de hecho, Comisión ni siquiera ha llamado para ver sobre el estado de los niños. No ha habido ningún interés hacia ellos. Bueno, ¿se había comprometido algo? No, Comisión no ha dado la cara para nada. Cuando estaba el niño ya en el almacenado, lo único que nos dijeron que iba a salir el proceso, que iban a ver lo de la aseguradora, pero hasta ahí. Hoy tienen una reunión allá con mi esposo y mamá de Clarisa, pero en el comunicado que le mandaron a mi cuñado, porque ni siquiera ni a mí ni a mi esposo nos mandaron el comunicado, le dijeron a mi cuñado que se presentara a mi esposo ya a las 5 de la tarde, en instauraciones de la comisión, para ver lo de la liquidación del hospital y que iba a estar listo el cheque. Lo que le dijeron, no sé de qué que estén hablando, porque conmigo personalmente y con mi esposo han tenido contacto. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Pues ahorita, mire, bendito Dios, el niño ahorita aquí está bien atendido. Está bien atendido, bendito Dios hasta ahorita. Lo que sí necesito yo es que la comisión se haga responsable de lo que el niño necesite más adelante. No ahorita, porque ahorita el niño está bien atendido, bendito Dios. Hay instituciones que cosas, gracias a Dios, están ahí para cuando Dios lo más les necesita. Pero sí, lo que el niño, las secuelas que el niño le quede, más adelante, el niño necesita algo que conmigo se haga responsable. Se haga responsable de las consecuencias de lo que el niño le quede, de las secuelas que el niño le quede. Porque el niño va a quedar con secuelas, va a quedar con cicatrices. Entonces, a eso quiero yo que conmigo se haga responsable por el daño. El daño que le ha causado a mi hijo. Sí, sin duda. Así como, por ejemplo, en el caso de la guardería, el NIMS se hizo responsable, pues, ¿no? Por ejemplo, las secuelas de por vida. Sí, así exactamente. Yo no sé, el niño hasta ahorita evolucionando muy bien. La niña le metió la cirugía, el trasplante de piel en piernas y manos. No sé si el niño aún, todavía no le ha dado un diagnóstico concreto, si el niño va a necesitar en su cara, también trasplante. ¿Sí? Entonces, yo no sé, el día de mañana, puede necesitar más terapias, más cirugías, o qué. Hasta ahorita, en el momento, no nos han dicho todavía cómo va a quedar mi hijo. Entonces, yo necesito que la comisión se haga responsable de todo eso de mi hijo. El tiempo que está el niño aquí, el tiempo que va a perder este año de clases. ¿Y quién le repone todo eso a mi hijo? ¿Quién le repone todo eso? ¿Un año de clases va a perder? ¿Un año? Sí, aquí vamos a estar por lo mínimo. De cuatro a cinco meses vamos a estar aquí. Si no es que más. ¿De cuatro o cinco meses? De cuatro o cinco meses vamos a estar aquí. Si no es que más, señor. ¿Cuántos? ¿Qué estudia él? Está en primero de preparatoria. Primero de preparatoria. Qué bárbaro. Sí, en el diciembre de preparatoria. ¿Y? ¿Cuándo? No, le decía, de cuatro o cinco meses, mínimo ya un semestre va a perder. El semestre, bueno, este, el final de este, y el que viene, un año mínimo exactamente, sí va a perder. Exacto, exacto. Sí. Él está, pero él está, él está, él está, él está sin riesgo, él está, no está en peligro su vida, ¿verdad? María Beatriz Elena, ¿o sí? No, gracias a Dios, no está en peligro su vida, ¿verdad? Bendito Dios, hasta ahorita ya no. Hasta ahorita ya no. Sí estuvo en riesgo. Sí estuvo en riesgo, porque estuvo muy delicado. Ahorita ya va avanzando muy lento, pero va avanzando, ¿sí? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Me puedes describir, obvio, el transformador, pero sus secuelas, ¿cuál es la intervención? ¿Qué se dañó de él? De la pantorrilla, sus dos pantorrillas, de la rodilla, el tobillo, tiene todo esto lastimado. Sus dos manos y su cara. Ahorita, eso es lo que el niño tiene. Sus dos piernas, sus dos manos y su cara. Toda su cara. Terrible. Terrible. Y le están requiriendo reposo de cuatro o cinco meses. Ah, sí. Sí. Mínimo aquí, aquí al niño no me lo entregan hasta que está completamente sano. Hasta entonces me lo entregan a mí aquí, ¿sí? Entonces, yo no sé si después de estos tres, cuatro meses que estemos aquí, él necesita volver a terapia, si él necesita terapia, si él necesita una cirugía extra, si él necesita apoyo psicológico. Psicológico lo va a necesitar. Totalmente. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar más adelante con él. Sí, esto va a ser un proceso, como le digo, muy largo, muy largo, va a ser este proceso, pero también es algo que no sabemos si el niño, como le digo, a la caterapia o cirugías extra. Entonces, yo no sé, comisión, qué estoy pensando o qué, que ni siquiera para hablar por el estado de salud de mi hijo. No sé si se enteraron ellos que mi hijo estuvo delicadísimo, ningún, o sea, nada para preguntar por él. Cuando ellos son los responsables. Oye, Beatriz, ¿y va a estar tu hijo estos cuatro meses ahí en California? Claro, aquí va a estar dentro del hospital. De aquí él no puede salir, como le digo, hasta que no me lo den de alta. Y por las estadísticas de los doctores, aquí vamos a estar mínimo unos cuatro meses. Mínimo unos cuatro meses. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Quién nos está apoyando? ¿Cómo le van a hacer para quedarse allá? Ahorita, ahorita los compañeros de él, vecinas, amigos, los directivos de Cobás, han estado voteando, han estado haciendo obras. Ayer hicieron una obra, recaudaciones que la comunidad ha hecho. La comunidad ha hecho en donaciones. Ha hecho votos en los cruces, en las escuelas. De donde el niño estuvo, de donde están sus hermanitos ahorita en las primarias. De ahí, de ahí, ¿por qué no hay más? De ahí, ¿por qué no hay más? Qué inadmisible. Bendito Dios, hay mucha gente buena. Mucha gente sin conocernos nos ha brindado su apoyo. ¿Sí? Sin conocernos, solo por el ojo de escuchar. Que él está delicadito. Brinda su apoyo, sus delisiones. Sí, y con eso estamos pasando. ¿Y los comerciantes, qué dicen? No sé, la verdad, yo no he tenido contacto con los comerciantes. Más que con el señor que lo ayudó a salir de la alcantarilla. Nada más por una entrevista que le hicieron al señor. Yo le di el agradecimiento, pero directamente con los comerciantes yo no he tenido ningún contacto. Pero no, pues CFE totalmente, digo, tantísimo dinero que tiene la CFE. No puede ser que no se pueda hacer cargo de todo esto exactamente. Está el llamado enérgico CFE para que, exacto, ustedes van a estar cuatro o cinco meses allá. Imagínense lo que están gastando. ¿Cómo los están apoyando por mientras todas estas actividades que hacen? Pero usted, Shriners, no sé, el Estado, quién más, o cómo le hace, Beatriz? Pues ya veo, ya veo así. Así es lo que digo yo tantísimo que tiene comisión. No precisamente hablando del dinero monetario, ya. Pero de por día que tuvieran un pequeño interés hacia mi hijo. Un pequeño interés que tuvieran, señora. Que me dieran una palabra de aliento, señora. Ya vamos a ayudar, como es a su hijo, algo. Pero nada, señor. Nada, no, no. Hay que presionar, Beatriz, hay que presionar y hay que seguir hablando. Este espacio se queda abierto. No sé si quieras agregar algo más porque, sí, a ver, tanto que pagamos por los servicios de luz y tanto que carecemos por los servicios de luz. Y ahora una desgracia por los servicios de luz, por falta de mantenimiento, por no estar la infraestructura en la altura de las circunstancias y pagar justos por los recadores, su hijo, que se le, un año se le, vamos a decirlo, se le frustra, se lo interrumpen y ahora sin apoyo. No, no sé, Fe, la verdad que ojalá esto llegue hasta nivel nacional para que se hagan cargo. Se hagan cargo exactamente los gastos más, son cinco o seis meses. ¿Quién? Digo, estando allá en Sacramento, California, pidiendo este repaso. Qué terrible, yo creo que Héctor Contreras, a ver, viene para el tema. Yo ofrezco mis servicios a la señora para accionar en contra de la comisión. Hay una responsabilidad que se llama responsabilidad objetiva por el uso de fluidos, en este caso. Y la responsabilidad es total y absoluta. No tiene por qué andar pidiendo limosna ni tiene que andar suplicando. La comisión es responsable de lo que sucedió y hay acciones legales para demandar la reparación del daño, puesto que el niño va a quedar con lesiones perenes. Ah, pues, ¿cómo ve? Beatriz, es el presidente de la barra, sonorancia de abogados que habla. Es decir, le ofrece los servicios gratuitos, ¿verdad? Para demanda. Totalmente. Beatriz. La barra sonorense de abogados se pone a su disposición para accionar, con todo gusto. Ok, me gustaría que me llamara después de este enlace. Oye, yo aquí le voy a dejar, yo me voy a comunicar con usted. Pues ahí está, ya logramos la defensoría gratuita, por lo menos, legal, no está sola. Y los micrófonos, por supuesto, y ojalá CFE se humanice en este caso y se haga responsable. Imagínese, se interrumpe el año escolar, la salud en riesgo a punto de morir, pudiera, y gracias a Dios, ¿ya no? No, 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 tienen que responder. Gracias, Beatriz. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Esto, esto, muchas gracias. Muchas gracias por su abogado. Y nada más que agradecer a las personas que han estado al pendiente, a todos los hermosillenses y fuera de hermosillo. Aquí también he recibido mucho apoyo moral. Y agradecer, infinitamente agradecer a toda la gente que está al pendiente, la verdad. Y que sigan apoyándonos con sus oraciones para que se recupere mi hijo. Que salga adelante. Muy bien. Gracias, Beatriz. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias, buen día. Bueno, voy a hacer un corte ya para ir.